Bartol, licenciado en Antropología, se encuentra sin trabajo ni horizonte, por lo que decide dar otro rumbo a su vida y echarse a la aventura. En Galicia consigue un puesto en el barco mercante Sinaloa, con una tripulación muy peculiar y un cargamento también singular. En los viajes que realiza conocerá la camaradería pero también la traición y el peligro, dando lugar todo ello a un desenlace inesperado. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com ¡Gracias!